El fan es en la intermedia, el buen día se acaba contra la pared con los abondos y ahora se ha recuperado el orgullo de Carlos y el otro viajero en Puerto Rico. Luego, suelta, oh, con la hecha de 100, casi detrás de Freddy con el ponche, pero es 2, 2 y 2 con cada 4, explica el derecho. ¡Siéntate! Le pone los 3 candados con pura vitamina K. Elwin Díez está poniendo la victoria para los Mets.